Buenos días, mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo diferencial. Permiso para grabar. Permiso puesto. Bien, Pablo. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a trabajar, vamos a evaluar, voy a hacer unos dos o tres ejercicios de dominio de funciones y vamos a realizar un quiz en la misma sesión. Listo, yo aquí ya tenía mi tablero preparado. Entonces son cuatro funciones. Listo, observen que tienen como la misma estructura, pero yo puedo cambiar o modificar esas funciones. Listo, vamos a trabajar la primera. Entonces, determine el dominio de las siguientes funciones. A, f de x es igual a 12x a la 2 más 11x menos 15. Interpretando que el dominio son todos los x, el conjunto de valores de x para los cuales hay función. Como pueden observar, en un polinomio se le puede asignar cualquier valor a x y siempre, siempre voy a obtener un valor. Estamos hablando de los números reales. Entonces, el dominio de esta función, simplemente, con solo yo analizarla, que es un polinomio, simplemente, entonces, yo establezco que el dominio... Desde dónde son, observen, como son todos los reales, entonces vamos a escribir una nomenclatura para que la tengan presente. Son los x tales que x, ya para que lo sepan, leen los x tal que x, pertenecen a dónde, pertenecen a un conjunto, ¿cuál? ¿Al conjunto de los reales? Listo. Y como intervalo, como intervalo, o sea, desde dónde hasta dónde va el intervalo. Entonces, usted también debe establecer el intervalo. Entonces, el intervalo va desde menos infinito, coma, hasta más infinito. Listo. Para toda función polinómica, toda función polinómica. Ahora, ¿qué condición tenemos si es una raíz? Ah, recuerden que lo que hay dentro de la raíz nunca puede ser negativo. Nunca puede ser negativo. ¿Puede ser cero? Sí, puede ser cero. Puede ser cero. Pero nunca puede ser negativo. Entonces, toda esta expresión la debo convertir en mayor que cero, porque siempre tiene que ser positiva. Entonces, lo primero que tengo que hacer es factorizar esta expresión. Bueno, entonces me voy para otro ladito, en otra parte. 12x al lado, donde yo también lo pueda ver para corroborar. Más 11x menos 15. Listo. Saco los factores del primer término. Serían 4x y 3x. Recuerden que los factores son los términos que al punto multiplicarme del término original. Observen 3x por 4x, 2x al cuadrado. Y aquí voy a escribir los factores, voy a escribir los factores de 15, de menos 15. Y lo voy a escribir de manera tal que me quede, voy a poner el 5 acá para que observen. El 5 acá y el 3 acá. Para que me dé positivo entonces acá, el menos aquí. Observen. Multiplico en cruz, 4 por 5, 20x. Pues estamos hablando 4x por 5, 20x. 3x por menos 3, menos 9x. Opero yo esos dos términos y 20. Menos 9 me da 11, entonces 11x. Quiere decir, encontré el término de la mitad. Quiere decir que los factores son estos términos. Y se relacionan horizontalmente. Quiere decir, que esta expresión es igual a 4x menos 3, que multiplica a 3x más 5. Como el signo de este es positivo, entonces le coloco 5. Más 5. Entonces observemos que ya tenemos una, refactorizados. Tenemos otra función, entonces sería igual a la raíz de 4x menos 3, que multiplica 3x más 5. Listo, entonces esto que está adentro debe ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos que, entonces de aquí podemos concluir que 4x menos 3, por 3x más 5. Tiene que siempre ser mayor o igual a 0. Aquí puede ser igual a 0, entonces tiene que ser siempre mayor o igual a 0. Nunca puede ser negativo. Nunca puede ser negativo. Entonces ahora, vamos a llamar este A, vamos a llamar este B. Entonces cuando un producto me da mayor que 0, o sea positivo. Cuando A por B me da mayor que 0, y cuando A por, perdón, cuando los dos son positivos, lo siento. Cuando el primero es positivo y el segundo es positivo. Entonces cuando A es mayor que 0, y B es mayor que 0, o cuando los dos sean negativos, cierto, menos por menos da más. Cuando A sea menor que 0, y B sea menor que 0. Y de aquí reemplazo, ya reemplazo los valores. Entonces me quedaría 4x menos 3, 4x menos 3, mayor que 0. Y, o sea que tiene que ser una conjunción. Y 3x más 5, también tiene que ser mayor que 0. Y esto lo voy a unir, o, que es una conjunción, unido. Entonces aquí A menor que 0. ¿Cuáles son los A menor que 0? Entonces, voy a escribir las mismas expresiones, pero aquí en vez de ponerles mayor y mayor, le voy a poner menor y menor. Entonces, 4x menos 3, menor que 0. Y 3x más 5, menor que 0. Entonces de acá voy a sacar gráficamente. Entonces primero establezco la línea, una línea recta. Y me disculpan que no sea tan preciso. La línea, esa es la recta numérica, el 0. Siempre debo ubicar al 0 para ya poder determinar cualquier número en la recta numérica. Muy bien. Entonces, de aquí, despejemos. Despejemos el primer término. ¿Cómo queda? ¿Cómo se despejan siempre los términos? El independiente pasa con el término contrario y el coeficiente pasa a dividir. Entonces en este caso, los x serían mayor que 3 cuartos. Entonces, x mayor de 3 cuartos. Intersectado. Aquí serían los x mayores que menos 5 tercios. Paso este a restar y este a dividir. Listo. Unido. Aquí sería lo mismo, pero en vez de mayor, menor. Entonces serían los x menores de 3 cuartos. Y los intersectado con los x menores de menos 5 tercios. Entonces ubicamos esos números 3 cuartos y 5 tercios. Entonces 3 cuartos está aquí a la derecha, ¿cierto? Es positivo. 3 cuartos. Y 5 tercios lo puede ubicar, no importa cómo está a escala. Simplemente es para ubicarlo, lo puedo ubicar por aquí. Menos 5 tercios. Listo. Y vamos a trasladar las dos gráficas. Entonces, ¿cuáles son los x mayores de 3 cuartos? Me ubico en 3 cuartos. ¿Incluye 3 cuartos? No, porque no es igual. Entonces de ahí para la derecha serían los mayores. De ahí para la derecha. Listo. Y la intersección de los x mayores de menos 5 tercios. Entonces me ubico en menos 5 tercios. ¿Incluye a menos 5 tercios? No, no lo incluye porque no está, no es igual. Entonces los mayores son todos estos términos que van hacia la derecha. Listo. ¿Dónde se corte nuestro conjunto de solución? Entonces, ¿desde dónde nuestro conjunto de solución? Desde 3 cuartos. ¿Incluye a 3 cuartos? No lo incluye porque, mire, la bolita no está rellena. Entonces, este sería desde 3 cuartos hasta donde van ambas líneas, hasta más infinito. Este sería nuestro primer intervalo. Ahora pasemos al segundo. Otra línea directa va a tratar de hacer más derechito. Listo. Ubico el cero. Ubico los números. Menos 5 tercios y 3 cuartos. Es el mismo procedimiento. Listo. Pero aquí voy a determinar los X menores de 3 cuartos. Entonces, me ubico en 3 cuartos. Entonces, no importa si está arriba o abajo, ¿disto? Y los menores son los que van para acá. Listo. Y no lo incluye. Listo. Y la intersección con los X menores de menos 5 tercios. Entonces, me ubico en menos 5 tercios. ¿Lo incluye? No lo incluye. Eso hacia la izquierda. Todo esto sería el conjunto de solución. Entonces, el conjunto de solución, ¿desde dónde vendría? Vendría desde menos infinito. ¿Y hasta dónde iría? Hasta menos 5 tercios. ¿Incluye? ¿Incluye 5 tercios? No. Entonces, es abierto. Y este sería el conjunto de solución.